Señores, vamos a darle otro día más al Vals. Esta vez no vamos a trolear, o por lo menos intentarlo. Aquí pone, frente al oponente más fuerte debes sacar a relucir tu determinación más gélida y rematar una brillante actuación con el frío reflejo de tu espada. Hay que congelar. Hay que congelar. Y yo soy muy malo en equipos de congelar. Soy bastante malo en equipos de congelar. Congela enemigo, inflige golpes críticos. A ver. En la ronda 2 sí que hay que meter hidro, pero en la de arriba no hace falta. A ver. Tenemos a Raizly. Vamos a llevar a Raizly. No, mentira, no vamos a meter a Raizly. El que va a bajar va a ser Senge. Y aquí ponemos a Raizly y aquí ponemos a... ¿Allí acá dónde está? No la veo, coño. Camisa todavía está para acá. No la veo, tío. Sí, sí, aquí. Dios mío. A ver. Abajo nos compensa más esto. Arriba es que no necesitamos realmente nada porque directamente lo vamos a congelar todo en cuanto le peguemos. Entonces, abajo sí que podemos poner a Kokomi. Porque el hidro lo vamos a necesitar. Igual arriba vendría mejor Kasuja. Vamos a poner a Venti por si acaso arriba. No, Venti no es Venti. Venti, 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 Venti. Aquí está. Vale, tenemos a Nemo. Nos faltaría arriba algún sanador o algo. Por si acaso. En realidad yo preferiría... Meter a Ganyu, tío. Para estar congelando constantemente. A lo mejor podemos ir así. Que con la congelación. Como van a estar congelados todo el rato. No creo que nos peguen. Copium. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. 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 A ver cómo sale la cosa. Vamos a ver. Hay que congelar mucho así que... Solo necesito... Ah, bueno. Este hombre se hace daño. Hay que recordarlo. Hay que tener mucho cuidado porque me va a bajar la vida que te cagas. Es verdad. Llevo a este tío. Y realmente lo llevé mal porque puse a Raizle abajo también. Soy tontísimo. Estoy empanado, tío. No tenía que haber hecho eso. Pero bueno. Hice unos equipos de mierda. Literalmente otra vez. Porque soy tonto, tío. Hice unos equipos súper horribles. A ver. A ver. Vamos para allá. Vamos fatal de puntos, ¿eh? Porque como no hay metí healer, no puedo sacar a Raizle y va a pegar. Es que ese es el tema. Soy tontísimo, tío. Vamos fatal de... Otra vez troleé. Es que dije, no voy a trolear. Y troleo. No voy a trolear. Troleo. O sea que estoy en el... Soy gilipollas, perdido. Además, los personajes de prueba siempre son pochos, tío. Hice una troleada abajo. Pero de... Ah, no. Abajo iba Senhe. No iba Raizle igual. Ya me calenté conmigo mismo a insultarme, ¿vale? No, abajo estaba Senhe. Me acabo de acordar. Vale, abajo no es tan grave. Necesito pegar ataques críticos. A ver, bueno. No vale. Ya tenemos intrepidez activada ya. Va, falle un ataque cargado, ¿eh? Cayó después de estar en el suelo. O fue cosa mía. Me dio el momento de que cayó después de estar en el suelo. Eh, no tengo. Lo único malo que le veo a Yaka es que... Cuando son enemigos que no puedo tirarles el ulti porque me dé la gana. Ahí es donde... Es donde me falla con ellos. O sea, no puedo spamearle el ulti todo lo que quiero. Vale, ya tenemos los puntos ya. Si se ve en Anoko, ¿no? Al final este modo está hecho para que yo trollee. Para que pueda trollear tranquilamente. En este modo lo han hecho para que yo pueda trollear tranquilamente y hacer equipos troll. El personaje se quedó atrapado ahí. Ahí no se pierde nuevo, ¿no? Como persona que no tiene ruido me olvidé completamente que él se curaba con el cargado. Yo no lo sé. Yo no sabía que se curaba con el cargado, ¿vale? Primera noticia que tengo. Gracias por avisarme después de que terminara el combate con él. Vale, y no lo sacara porque me moría. Muchas gracias, ¿eh? Puto amo, ¿eh? Este tipo de aviso van antes, no después. A ver... Los puntos. Nada, no hicimos bien de puntos. Nada, 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 nada ¡Gracias!